Mientras que el asesino esté rodeado de siete testigos, no hará nada. Somos siete contra uno. Si nos dispersamos, estamos puertas. Si una de nosotras va con esta sala, ¡pum! Por lo de quince minutos, tenemos tres minutos. ¡Tres, mucho, mi amor! ¡Les voy a contestar! No puedo más. ¡Suscríbete al canal!